El ex ministro del interior, Edmundo Pérez Lloma, puso en duda la continuidad de la nueva mayoría más allá de este gobierno. El ex secretario de Estado aseguró que se trata del conglomerado que nunca ha logrado actuar como una coalición política. Y queremos conversar de este y otros temas también, para eso nos acompaña en CNN Chile el diputado del Partido Socialista, Osvaldo Andrade. Diputado, muchas gracias por estar con nosotros a esta hora. Gracias por invitarme. ¿Qué le parecen las palabras de Pérez Lloma, un hombre de la concertación? Señaló además que esta nueva mayoría era un conglomerado de izquierda, no como la concertación que era de centro izquierda. Aquí solamente la democracia cristiana está adhiriendo. Eso lo vio el Partido Radical, parece. Claro. Mire, yo creo que él comete tres errores. Primero, dice que no se imagina, y yo le pediría que hiciera un esfuerzo de imaginación. Yo sé que con los años todos nos ponemos un poquitito más, nos complica la imaginación. Pero creo que valdría la pena hacer un esfuerzo, porque el tipo de reformas que estamos impulsando inevitablemente van a tener que tener una continuidad, ya sea para defenderlas o para afianzarlas y desarrollarlas más en la próxima administración. Segundo, porque no es exacto lo que él señala. La nueva mayoría ha actuado en el Parlamento como coalición permanentemente. Yo no creo que haya un episodio en que eso no haya operado así. Cuando se discute el estatuto de los profesores, hay una crítica a lo que se hizo dentro de la Comisión. Y cuando llegó el momento de votar, estuvieron todos los votos. Incluso votos que habían en la Comisión Estado por abtenerse, en la sala votaron favorablemente. Y en tercer lugar, y este es un error, a mí me parece el más importante, es que cuando uno hace este tipo de afirmaciones, la tiene que hacer sobre la base de que voy a hacer un esfuerzo para que eso no ocurra. Es decir, los sepultureros en la política no sirven de mucho. Uno, si constata que hay un problema, y por supuesto que los hay, lo que tiene que hacer es un esfuerzo para resolver ese problema. Y en consecuencia, si nosotros pesquisamos que una alianza del centro y la izquierda, como es la nueva mayoría, requiere su ampliación, aclarar cosas, ratificar cosas, conversarlo más, hagamos ese esfuerzo, pero no la matemos antes. Pero ¿de dónde vienen los errores entonces? Porque eso no se está haciendo. Y efectivamente, todos los días pareciera que hay miembros de la propia nueva mayoría que están opinando al contrario de lo que aparece en el camino central del gobierno. No estamos hablando solamente de Ignacio Walker, al que muchos le achacan la culpa. Pero, por ejemplo, en una entrevista aquí mismo, ayer Pepe Auta hablaba de orden, de autoridad, cuando se refería a una eventual o posible candidatura del expresidente Ricardo Lago. Como diciendo, es lo que nos hace falta ahora. Bueno, nos ha hecho falta oposición. Porque cuando uno tiene oposición, tiene con quién pelear. Como la oposición en Chile no existe, o está recién construyéndose, nos hemos dedicado a esos afanes a destinarlos al interior de la coalición. Pero yo en esto trataría de ser un tanto ponderado. ¿Usted cree que esta misma conversación la hubiéramos tenido en enero? Pareciera que no. En enero estábamos todos exultantes porque habíamos aprobado la tributaria, la educacional, una parte, el binominal y varias otras cosas más. Bueno, las cosas suceden. Entonces, ¿yo por qué digo que hay que ser ponderado? Porque hay condiciones para salir de esto. De lo contrario, si uno solo se contenta con expresar los problemas que tenemos, terminamos siendo portadores de los problemas también. Pero que hay falta de lealtad, entonces, como dice... No, yo creo que... A ver, convengamos que hay una cierta... Se produce naturalmente una cierta desafección cuando la opinión ciudadana no nos está acompañando. Pero a diferencia de los... Y por eso creo que lo de Pérez Lloma es un error. A diferencia de los que simplemente se dedican a constatar y a sepultar, yo soy de los que piensan que constato, pero trato de salir adelante. Porque de eso se trata. Yo todos los meses me recuerdan una frase que expresé respecto al presidente Piñera cuando él estaba en el veintitanto por ciento y decía Chile no merece una cosa así. Y yo agregaba entonces que su coalición tenía que preocuparse de aquello y salir adelante. Bueno, lo mismo digo ahora. A mí, por supuesto, que me carga que la presidenta todos los meses aparezca con un grado de aceptación o adhesión como la que conocemos. O de rechazo. Así es. Pero me puedo quedar ahí. Y irme para la casa a esconder la cabeza para tratar de... Yo entiendo que la tarea de la política, y esa es mi discrepancia con el mundo Pérez, es que hay que enfrentar el problema y salir adelante del problema. Si lo que tenemos hoy día es una dificultad entre el centro y la izquierda, como él lo señala, bueno, que converse el centro con la izquierda. Le vuelvo a preguntar, ¿cuál es el problema entonces? ¿De dónde no vienen las instrucciones para que eso se haga? ¿Por qué vemos esta semana cuando la... Tenemos una tremenda facilidad para, por usar un lenguaje que ya empleé, para pisar el palito. Mire, nosotros hicimos un cónclave. El cónclave uno podría haber sido mejor, podría haber sido peor, con lo que usted quiera. Pero en el cónclave ordenamos una cierta orientación. La presidenta nos dijo, esto es lo que yo quiero. Todos los presidentes hablaron, todos, sin excepción. Y hablaron también los presidentes de las dos corporaciones, la Cámara y del Senado. Bueno, todos ratificaron el liderazgo de la presidenta. Y todos concordamos que la hoja de ruta que allí se había señalado, nadie podrá decir que a mí me satisfizo plenamente. Pero era una hoja de ruta que nos ordenaban. Bueno, al día siguiente, cuando se le preguntó a más de algunos quién ganó y quién perdió, pisamos el palito y nos enfrentamos con que la disputa en el tren, los que ganaron y los que perdieron. Pero diputado, eso podría ser perfectamente entendible al día siguiente, cuando todavía no había una coordinación, una segunda reunión dentro del Palacio de la Moneda, entre los presidentes de partido también. Pero, ¿qué pasa en esta semana? ¿Cuándo vamos o vemos al expresidente Lagos, al exministro Insulza, ir al Palacio de la Moneda? ¿Cuándo la presidenta no está? Para dar una suerte de apoyo a la gradualidad, como se dijo. Es que la presidenta fue la que habló de gradualidad. Por eso yo siempre he dicho que este es una tensión completamente artificial, y hablo que hemos pisado el palito, porque uno pisa el palito cuando se hace cargo de controversias artificiales. No me va a negar que hay una disputa entre lo que es realismo y lo sin renuncia, y el presidente de la democracia cristiana. Es que ese es mi problema. Que hemos generado una tensión entre los que están por el realismo y los que están por la no renuncia. Y en mi opinión, esa es una discusión completamente falaz y artificial. ¿Por qué? Porque cuando la presidenta nos señala el realismo sin renuncia, es lo que nos dice, mire, mijo, vamos adelante con el programa, pero hagámonos cargo de la realidad. El programa no lo podemos realizar como lo teníamos previsto. Y en consecuencia, tendremos que jerarquizar, tendremos que priorizar, tendremos que gradualizar. En eso estamos todos de acuerdo. El presidente Lagos da una entrevista muy interesante el día de ayer en un medio de prensa. ¿Qué es lo primero que dice el presidente Lagos? Lo primero. La primera parte dice, el diagnóstico estaba acertado. Las reformas que está planteado en el programa se necesitan para el Chile de hoy. Es lo primero que dice. Y después señala, claro, hay que hacerlo de determinadas maneras. O sea, el diagnóstico que se expresó en el programa de la presidenta Bachelet, nadie lo ha puesto en tela de juicio. Lo que estamos discutiendo es cómo lo implementamos. ¿Con qué ritmo? ¿Qué es primero? ¿Qué es después? Y en eso, evidentemente, hemos cometido errores. ¿Qué duda cabe? Sí, quiero volver a la reforma más adelante, pero a propósito del presidente Lago, algunos están viendo como una rearticulación de la vieja concertación. Usted formó parte de la concertación, fue ministro. ¿Le parece que eso es posible? ¿Y le parece que un liderazgo como el de Lago puede ser el que suceda a la presidenta Bachelet? No, yo creo que no es posible. No es posible no porque algunos no tengan esa voluntad. No es posible porque los hechos políticos son los que hemos conocido. El esfuerzo que hemos hecho para ampliar la base de sustentación política de lo que fue la concertación en su momento, ha tenido un cierto sentido. Hemos incorporado más actores a esto. ¿Pero ha funcionado? Porque ha habido, por un lado, frente a determinados temas, amenazas del Partido Comunista en cuanto a que no se siguen los cambios... Si usted quiere, evaluemos entonces si ha funcionado o no ha funcionado en función de los tres aspectos más centrales que es la tarea de una coalición. Uno, una coalición que se está construyendo y que estaba en la oposición intenta ser gobierno. Lo logró. Una coalición que intenta ser gobierno y además acompaña a ser gobierno con mayoría parlamentaria, lo logró. En la Cámara de Diputados y en la Cámara del Senado. En el Senado y en la Cámara. Bien digo. Que intentan en los gobiernos locales mejoramos nuestro... O sea, si usted me pregunta si lo logró, yo creo que lo logró con Crece. Lo que no ha sido capaz de hacer, en mi opinión, es darle contenido hoy día, hoy día, porque este es un problema de ahora, darle contenido al concepto del realismo sin renuncia y acompañar a la Presidenta en esto. Si el conclave de alguien hubiera parado la mano y hubiera dicho, mire, yo no estoy de acuerdo con usted, Presidente. Yo entiendo que hay hay una tensión. Nadie hizo eso. O el cinismo es demasiado grande. O derechamente todos estamos de acuerdo. Yo me quiero quedar con lo segundo. ¿Dónde está el problema? En que estas cosas hay que hacerlas, hay que ejercitarlas. Tienen expresión concreta. Y en la expresión concreta es donde yo siento que hemos fallado. En eso el Presidente Lago es certero. Sí, y a propósito de la figura del Presidente Lago porque me respondió una parte respecto a la continuidad o la vuelta de la concertación. Pero él como líder político... Pero es que... No, no. A ver, digámoslo de la siguiente manera. Yo creo que nadie tiene derecho en Chile a negarse a una demanda ciudadana. Y si la demanda ciudadana percibe que los liderazgos que tuvimos debieran retornar, que se pronuncie la ciudadanía. Por favor, yo en eso... Pero decir que yo no estoy dispuesto... Como bien dice el Presidente Lago, él yo amo a Chile, dijo. Lo expresó así. Y en consecuencia yo entiendo que si alguien tenía alguna duda, lo que queda claro es que hay disposición de muchos para enfrentar el desafío. Ahora, yo creo que hablar de presidencial es muy prematuro. El propio Lago se niega a hacerlo. Pero para la salud de la nueva mayoría porque en la extensión de un gobierno de la nueva mayoría más allá de la Presidenta Bachelet también se juega parte de la reforma tal cual se está planteando. Sin duda. Por supuesto, ¿cierto? Y por lo tanto hace falta o haría falta al final del gobierno cuando ya queden pocos meses o un año quizás tener un liderazgo fuerte como para proyectarla en ese sentido y una figura como esa? No tengo yo ninguna duda y será la propia ciudadanía toda vez que instalamos felizmente la institución de las primarias como forma de resolver las discrepancias que tengamos en ese sentido. Yo me ordeno de una sola manera en estos temas dos requisitos. Uno, que derrota al candidato a la derecha obvio porque no voy a llegar a un candidato a perder y dos y en consecuencia si es socialista de muerta cristiana o PPD me da lo mismo para decirlo con toda sinceridad y dos que me garantice la continuidad de un proyecto de reformas que ha impulsado la Presidenta Bachelet y si es de muerta cristiana o socialista PPD el que lo hace por favor yo no tengo en eso no tengo inconveniente lo que le quiero transmitir es que tenemos un método para resolver eso y ese método habrá que emplearlo cuando sea prudente hacerlo tenemos antes salir bien con este gobierno usted comprenderá que las alternativas si a este gobierno le va mal disminuyen ostensiblemente le quedan muchos desafíos de hecho las elecciones municipales de aquí en más el próximo año pero también está la reforma laboral como un punto crítico quizás donde todos los sectores se están expresando ya sabemos los partidos de la derecha la oposición lo señala como el que no se haga un reemplazo o no se considere en el senado un reemplazo interno laboral puede ser muy malo para las pequeñas y medianas empresas y puede significar algo muy malo para el empleo en el país o el desarrollo económico que buscamos leía al propio Pérez Lloma al respecto que decía que una reforma ponía ciertas dudas decía si estuviéramos creciendo al 5 al 6% esto no sería un problema bueno en Chile crecimos a un 5 y un 6% y más incluso y también fue un problema porque como lo dice otras veces para las reformas laborales nunca es el momento si estamos creciendo mucho no porque no es que vamos a echar a perder si estamos creciendo poco no porque vamos a hacerlo más complicado entonces los trabajadores siempre tienen que esperar permítame permítame decirle Ricardo que es lo que dice que esto merita un análisis profundo y sin prejuicio y Rodrigo Valdés el ministro habló de ajustos legales precisamente para enfrentar la reforma pero si esto es muy simple es más simple de lo que la gente cree y particularmente aquellos que opinan con el mayor respeto que me merecen si usted quiere tener reemplazos y servicios mínimos esa es una atrocidad porque eso es negar derechamente el derecho a la huelga ahora ahora se lo digo así derechamente si usted quiere tener reemplazos no tenga servicios mínimos si usted quiere tener servicios mínimos no hablemos más de reemplazos o sea lo que le quiero transmitir es que la huelga el sentido de la huelga el derecho a tener la huelga es parar la producción de una actividad lo que no significa afectar ni su integridad ni que ni que eso tenga resultados en terceros le doy un ejemplo entonces pongamos el ejemplo que daban hoy día ¿qué pasa con una lechería? ¿dónde es necesario? le pongo un ejemplo mucho más brutal a ver, dígame el metro el metro hoy día tiene huelga pero tiene reemplazo si vamos a establecer servicios mínimos es que el sindicato con la empresa se van a poner de acuerdo ¿quién no puede faltar en el metro para no provocar un colapso en la ciudad? esos son los servicios mínimos pero ¿sabe cuál es la diferencia? que en los servicios mínimos el empleador se pone de acuerdo con el sindicato pues y esa es la esencia del diálogo lo que quieren algunos es que como sucede en otras partes para porque no me ponga el ejemplo de la lechería pongamos ejemplos concretos París tobalaba huelga cincuenta y tantos días ¿qué hizo París? trajo trabajadores de otro lado y lo instaló pues ¿para qué sirve una huelga así? ahora usted me dice la lechería las vacas bueno entonces que el sindicato se ponga de acuerdo con su empleador para ver qué servicios mínimos establece de modo tal que perdóneme la brutal la vaca no pierda la leche ¿me entiende usted? pero si usted me va a decir que en esa lechería las cosas tienen que seguir funcionando igual yo le pregunto a usted ¿y para qué sirve la huelga entonces? ¿qué presión tiene? mire la huelga es un derecho invisible aquí hay algo que nadie dice y que es del sentido común si usted no quiere que pasen todas estas cosas que no hayan huelgas pues ¿y cómo usted logra que no hayan huelgas? conversando con su sindicato llegando a un buen acuerdo ¿pero por qué eso es tan dramático? ¿y si no sale? bueno por eso le vuelvo a decir y si no resulta es que la pregunta todo el ejercicio se hace desde que no resulte fíjese un día vamos a ver cuántas huelgas hay en Chile se dan cuenta que esta es una discusión bastante rara no yo le pregunto por cómo puede salir del Senado si no sale como usted lo plantea ah no no bueno hay tercer trámite pues ¿ah? hay tercer trámite y si no estamos de acuerdo habrá que ir a una mixta pues si esto es lo más parecido a la tramitación de un proyecto de ley si en el Senado cambian las cosas y no estamos de acuerdo con los diputados hay un tercer trámite ahora políticamente porque se dice me quedamos algunos segundos solamente eso va a ser efectivamente tal como salga esta reforma laboral lo que va a marcar el rumbo que tomó la Presidenta Bachelet o el gobierno de la Presidenta Bachelet mire la reforma laboral es la reforma más equilibrada que yo he conocido y si usted me me pregunta desde mi condición de hombre vinculado al sindicalismo que se yo tiene dos ausencias que para mi son atroces son atroces y sin embargo lo aceptamos primero usted paga dividendos mire y todas sus deudas están indexadas al IPC ¿cierto? ¿por qué? porque usted paga en UF ¿usted sabe lo único que no hay indexado al IPC en Chile que es? los salarios lo único que no está indexado al IPC son los salarios hay que ver y no logramos que fuera parte del piso el IPC en Chile cada negociación colectiva cada vez que ocurra vamos a tener que discutir de nuevo el IPC en circunstancia que las deudas de los trabajadores se pagan con IPC primera atrocidad y segundo no logramos la ramal y escúseme esto lo dice otra vez en este mismo canal vamos a seguir haciendo tramitaciones de negociaciones ramal en el parlamento viene el estatuto agrícola que es una negociación ramal y sin embargo en la reforma laboral no logramos la ramal muchos decían que podría perjudicar precisamente a las pequeñas y medianas empresas bueno pero entonces hagamos un estatuto para las pequeñas y medianas empresas esa va a ser la salida pero por qué no perfecto diputado le quiero agradecer por esta conversación con nosotros esta tarde que esté muy bien igualmente para usted que esté muy bien gracias 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 gracias